La astilladora de leña SF75-220-27TPS, meticulosamente diseñada, se adapta a las necesidades domésticas, garantizando una operatividad segura, fiable y de alta calidad. Óptima para quienes prefieren el calor de una chimenea o necesitan leña para la calefacción residencial. Este producto destaca por sus características técnicas avanzadas. Con un recorrido de cilindro de 50 cm y una altura de corte de 54.5 cm, el modelo SF75-220-27TPS asegura un procesamiento preciso en troncos de diversas dimensiones, eliminando la necesidad de reducciones adicionales antes del procesamiento. El depósito de aceite de 7 litros permite un funcionamiento continuo y sin interrupciones, mientras que la capacidad de ajustar el recorrido de la columna ofrece una adaptación óptima a los diferentes tamaños de troncos a procesar. Además, 102 kg de peso le otorgan a la astilladora un equilibrio perfecto entre estabilidad y practicidad de transporte, y una potencia de empuje de 7 toneladas, demostrando el compromiso con la conciliación de robustez y manejabilidad. En resumen, la astilladora de leña SF75-220-27TPS se presenta como una maquinaria efectiva y segura para el procesamiento de la leña. Este modelo, cuidadosamente calibrado para satisfacer necesidades no profesionales, no sólo destaca en potencia y precisión, sino que también ofrece una experiencia de usuario intuitiva y cómoda.